Hola, soy Javier Ruibal, estoy en mi encierro, como todos vosotros, intentando pasarlo lo mejor posible. Yo estoy solo en casa, así que leo, duermo, cocino, como, escribo, toco la guitarra, que es mi oficio, y también aprovecho el telediario para que en lugar de sentarme a verlo, me lo paseo. Hoy han caído 5 kilómetros.